Un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte que a esta hora se conectan con Cuba Debate TV. Hoy nuevamente en la sesión Punto Deportivo vamos a estar conversando sobre béisbol y tenemos el placer de recibir otra vez a Jovel García, periodista de trabajadores especializados en este deporte y un asido colaborador de Cuba Debate. Jovel, algo que es noticia ahora mismo en la 60 Serie Nacional de Béisbol, de la cual vamos a estar hablando, concluido el primer tercio, es la posibilidad de que se ha abierto el expediente para que el béisbol cubano sea declarado de una vez y por todas patrimonio cultural de nuestra nación. Eso fue anunciado recientemente en la ya habitual reunión que se hace en el estadio latinoamericano entre la prensa especializada y, o sea, el Comisionado Nacional, otros directivos del béisbol. ¿Cuánto podía implicar a nivel social, digamos, en el béisbol de modo general? Algo por lo que se ha luchado muchísimo, que se materialice esta aspiración. Bueno, sí, primero agradecerte la invitación. Yo quiero primero decirte que esto es una idea que no viene de ahora. Es decir, es una idea que desde hace muchos años algunos compañeros relacionados con el béisbol, relacionados con la propia cultura, el profesor Félix Julio, que ha sido uno de los máximos inspiradores de esta idea, pues ya venía trabajándose en función de crear este expediente que permita al béisbol declarar los patrimonio cultural de la nación cubana, como mismo lo es la cocina, como mismo lo es la rumba, como mismo lo son otros atributos que nos identifican como nación. Ahora, ¿qué sucede? Y hay que tener en cuenta esto. Es un proceso que lleva una acreditación ante el Consejo Nacional de Patrimonio, el Ministerio de Cultura. Por eso es que ahora lo que ha pasado es que ya estas entidades, unidas al INDEL y unidas a la Comisión de Béisbol, pues ya se han integrado, se han logrado integrar y ya hay que cumplir una serie de requerimientos para poder solicitar esa condición. También hay que decir que se está pidiendo para el estadio latinoamericano la condición también de monumento nacional. Esto tiene que ver mucho con la historia que tiene el estadio, antiguamente el gran estadio de La Habana, Coloso del Cerro. El Coloso del Cerro, como se le conoce, hasta a punto de cumplir 74 años. Y yo creo que nada mejor como una serie 60, donde pudiera, yo quisiera creer que ya hacia finales de la serie pudiera estar armado todo este expediente y pudiera darse a conocer, sería muy bueno, antes que se acabe la serie, que el béisbol es declarado Patrimonio de la Nación Cubana y en el caso del estadio Monumento Nacional. Y aquí hay valores que son, sobre todo lo que representa el béisbol para la cultura, para los cubanos, de una tradición enorme, con las luchas, incluso independentistas del siglo XIX, más todo lo que ha sucedido en el siglo XX, que implica también ya sea una socialización desde el punto de vista sociocultural, porque es que el espectáculo béisbolero es quizás el momento sociocultural deportivo más importante que tiene esta nación. Y por supuesto, yo creo que nadie se opondría a que fuera declarado, siempre y cuando el expediente como corresponde se pueda cumplir. Es como saldar una deuda con la afición cubana y los directivos del béisbol. Han asegurado que están las condiciones criadas quizás, como decías, para que antes de que cierre esta 60 series, lograr esta aspiración, este sueño de todos. Algo que me llamaba la atención. Esta serie se ha caracterizado por jugar a puertas cerradas. Ahora mismo estamos, casi todo el país está en la nueva normalidad, La Habana en tercera fase, nos estamos incorporando poco a poco. La afición que pide, bueno, los comentarios son diversos, algunos están a favor, otros en contra. ¿Qué creyó él? Si existen las condiciones para poco a poco abrir nuestros estadios. Mira, esto fue una idea que incluso cuando comenzaba la serie, yo era uno de los defensores de que se jugara en algunas provincias que así lo pudieran, a puertas abiertas, a partir de que habían cumplido. Hay provincias como Grama, como Cuantanamo, como Santiago de Cuba, sobre todo las provincias orientales, en las que el coronavirus ha estado muy bien controlado, han habido muy pocos casos y por tanto yo defendía que esa afición no debería limitarse a la entrada de los estadios. Hay un argumento importante a la hora de o no autorizar esta entrada. Primero, que en un evento deportivo debe ser pareja, es decir, o lo abres para todos o no puede ser que le concedas a un territorio entrar público y a otro no, porque esa entrada de público, bueno, pues permitiría un apoyo más a la afición, un apoyo psicológico al equipo cuando es un club, etc. Y entonces un poco que se igualó y sobre todo también a partir de la situación real que todavía existía en el país cuando comenzó la serie el 12 de septiembre en La Habana y en otros territorios y se decidió comenzar la serie solamente a puertas abiertas en todo el país. Por supuesto que esto implica y cuando tú hablas con algunos peloteros y mentores te dicen que por ejemplo parece ser que están jugando con un entrenamiento, parece ser que es un toque, pero todos los que hemos estado ahí vemos también que hay un alma de los equipos que hace que el juego, bueno, todavía pues tenga al menos una lucidez, una rivalidad, un espectáculo y es lo que hemos estado viendo incluso con un apoyo bastante bueno, yo diría, de la parte de la televisión a partir de que se están transmitiendo de dos a tres partidos diarios. Ahora bien, esto no quiere decir que con esta nueva normalidad como tú has explicado, ya hay alguna apertura de momento en todos los estados, ¿por qué? Porque todavía hay territorios que están en condiciones de no abrirle a los aficionados el estadio. Entonces, la Habana, que aunque parece que está controlada, pero todos sabemos que hay un periodo de tiempo que todavía debe salir el tema este del coronavirus. Ahora, ¿qué sucede? La comisión lo que ha expresado, y así fue cuando se dijo en el inicio, que la serie comenzaría así y que se iban a ir evaluando y a partir de las condiciones sanitarias, bueno, pues entonces se tomaría o no la decisión. Estamos viendo lo que pasa en el mundo, es decir, el fútbol terminó de jugarse en una liga española con estadios también cerrados y a puertas cerradas. Acaba de comenzar una liga española también, igual a puertas cerradas. Es decir, las grandes ligas se están jugando, incluso ya en en su serie final de división, también a puertas cerradas. Es decir, no es tampoco un fenómeno privativo de Cuba. Por tanto, eso hay que entenderlo a partir de las condiciones sanitarias. Mi criterio, yo creo que quizás, quizás, ya hacia finales del año, estoy pensando hacia noviembre quizás, cuando ya en el país, siempre y cuando no existe un rebrote, existen las condiciones, bueno, pues se puede abrir. ¿Y qué sucede? Hay quien compara y dice, bueno, no, pero si abren los teatros, si se abren las guavos, ok, se abre y es una necesidad. Pero siempre que tú puedas lograr evitarlo en algún momento en el estadio, no solo es limitar la capacidad que puedan entrar, pero en el estadio se genera debate, se rompe un poco el distanciamiento social, el aislamiento físico que pudiéramos tener, las personas mantener dos, tres horas el nasobuco puesto en un lugar donde entonces tendrías que controlarlo, poner multas excesivas, en fin, comen, toman un líquido, etc. Y entonces puede descuidarse y también se ha preservado desde el punto de vista que, mira, que se han dado ya, estamos en el primer tercio de la serie y los equipos han mantenido un protocolo de bioseguridad, se les hacen los exámenes PCR cuando se mueven de una provincia a otra y todavía no hay ningún caso de jugadores con coronavirus en la escena senadora. Yo creo que la afición, insisto, es una decisión bastante dura, sobre todo para el que le guste, para el que está deseoso ir a un estadio, apoyarlos, etc. Pero me parece que todavía es una decisión correcta, pero a su vez creo que si la situación del país sigue como está estabilizada hacia finales de noviembre, quizás, antes que se acabe el año, bueno, pudieran abrirse los estadios. Ahora, sí digo, o al menos creo, que tenemos que entender que posiblemente se abran y no sea tal y como acostumbramos anteriormente a la pandemia. Es decir, puede ser que se abran a mitad de capacidad, puede ser que se abran con un X número de aficionados a partir de la posibilidad de asiento. Entonces, también tenemos el handicap de que nuestros estadios no tienen asientos. Muchas veces los estadios son las gradas y, por tanto, mantener un distanciamiento en una grada, como tú le vas a ir a alguien, siéntate aquí y dos metros después. Eso implicaría en realidad un esfuerzo bastante difícil para el cubano, que te digo, en un espectáculo como ese, bueno, pues festeja conrones, festeja carreras, etc. Y pudiera provocarse en realidad una transmisión directa de la pandemia. Y eso es lo que se está evitando. Yo creo, Evoel, que además de eso, reconocer el papel de la prensa, pues las personas no pueden ir al estadio y todo el mundo está pendiente de lo que dice el televisor, lo que dice la radio, lo que dice el periódico. O sea, que a pesar de todo esto, que tenemos ganas de volver a nuestros principales parques, no se ha dejado de seguir la cesería internacional y de estar pendiente. Algo que me llama la atención, son la cantidad de lesionados que habría mismo en la presente temporada de béisbolero, 62 lesionados. Tengo entendido que en esta conferencia del Estado Latinoamericano el lunes, ya el doctor del equipo nacional, Francisco Montesi nos ha explicado un poco. Pero, ¿qué crees sobre esto? Sobre todo en el área del picheo, se han dado los mayores índices de lesiones. Mira, él le ha explicado, y él le ha explicado en la conferencia de prensa, el número que tú hablabas, 62 lesionados. Hay incluso algunos jugadores que no comenzaron la serie, jugadores como Ufrido García, el lanzador de Santiago de Cuba, Jorge Johnson, el jardinero tunero, el propio Roberto, el espirituano, que también el lanzador que regresó del video profesional estadounidense no ha podido incorporarse. Hay algunos casos de lesiones, hay otros casos que se han ido a operar, como Peñalbert, por ejemplo, que se lesionó prácticamente en la primera subserie y ya estaba en un proceso de recuperación, pero que eso le va a demorar. Ahora, esta lista se sintió lesionado. Le preguntamos a él, ¿tiene algo que ver con este periodo tan prolongado en el que hubo de, digamos, sin actividad física colectiva solamente? Cada pelotero, cada jugador hizo su ejercicio y hizo su plan físico en sus casas a partir de ciertos y determinados parámetros que le indicaron sus entrenadores y él nos decía, bueno, eso pudiera afectar. Pero lo que más llama la atención o lo que más está llamando la atención ahora es que contrario a otras temporadas donde a partir del desgaste que tenían los lanzadores, ya hacia la mitad de la temporada en adelante, la mayor cantidad de lesionados venían, provenían del área de Pitcher. Bueno, esto se sintió lesionado, ahora la mayoría proviene del área de Pitcher. Incluso con lesiones que no he explicado, que no son muy comunes, la lesión de Brian Chia en el hombro no es muy común, la lesión de José Ramón Rodríguez, el camagoyano tampoco es muy común. En este periodo... Tengo entendido que José Ramón Rodríguez está trabajando con Cortina directamente y creo que Cortina tiene trabajo. Y entonces él nos explicaba que pudiera algo que ver en el sentido de que este periodo de tanto tiempo en casa, el jugador y en el caso del béisbol, el jugador solamente podía hacer algo físico, pero no entrenar aspectos como el bateo, aspectos como el picheo y entonces que llevaría también un esfuerzo adicional. Entonces, esto pudiera estar relacionado. Yo pensé en realidad que a estas alturas no íbamos a tener esa cantidad de lesionados. Al contrario, yo pensaba que a partir de que durante los últimos años hay jugadores que han estado casi sin descansar, han terminado una serie, han hecho un equipo cubo, vuelven otra vez a empezar. Yo pensaba de que este periodo, aunque fue un poco largo, pues le vendría bien y que los jugadores iban a entrar en una forma física inmejorable. Muchos han entrado, ahí está un ejemplo como Alomar, por ejemplo, que ha entrado muy bien y él mismo ha reconocido que el destanzo le vino bien, pero hay muchas lesiones. En estos momentos estamos hablando de 62 lesiones. Ya estamos a punto de llegar al juego 30, donde por reglamento se podrán hacer los primeros cambios en las nóminas. Es decir, los primeros ajustes, yo estoy casi convencido de que muchos de esos lesionados van a ser cambiados ya por algunos otros peloteros que se quedaron en la nómina de 45 y quizás ya veamos hacia un segundo tercio, quizás veamos menos lesiones a partir de que ya el juego diario está comenzando también a adaptar a esos cuerpos que estuvieron casi seis meses sin hacer nada. Creo también que la relación cuerpo-menta es muy importante y la parte psicológica puede estar influyendo, digamos, en el desgaste físico de estos lanzadores o jugadores. Ahora mismo ya tú presentabas el tema de la 60 serie nacional, ya concluye hoy este primer tercio. Se ha visto una serie nacional reñida, es un cachumbambé, digamos, en la tabla de posiciones. Ahora mismo Camagüey es el líder con 16 y 6. Hay varios equipos que comparten el segundo puesto, Industriales Matanza-Santiago, como habías dicho ya, dominio del bateo sobre Pichero. ¿Qué otras pautas han marcado este inicio de la serie? Mira, yo creo que primero hay que resaltar que ha sido una serie, al menos este primer tercio, mucho más organizada que en las anteriores campañas. Organizada tanto desde el punto de vista técnico, con la parte del trabajo de la comisión, ha sido mucho más organizada en cuanto a la información para nosotros los periodistas también, que para nadie es un secreto que podemos estar en un partido o verlo por la televisión, pero no podemos estar en todo. Sin embargo, nos ha llegado muy bien la información. Es decir, los parámetros estos que muchas veces criticábamos, juegos que no empezaban, juegos que no sabíamos que se cambiaban, ahora no sucede. Yo creo que eso es un primer asiento, es un primer techo que hay que decir. Ahora, tú decías que había rivalidad. Yo creo que el hecho de que 75 partidos, la serie se extendió, ya sabíamos que antes era 45, vamos a una segunda fase, ahora 75 y vamos directo a cuarto de final y en la post-emporada. Mira, ha habido rivalidad, pero todavía me queda que cuando tú miras los números, lo que está pasando, en realidad hay un pelotón que ha estado siempre en la avanzada. Santiago, Camagüey, Matanza, Industriales y yo sumaría también, sí, pero me refiero a los que han estado más estable en la tabla y yo sumaría también a gran más. Ahora, han existido entonces un grupo de equipos que si bien ya lo habíamos visto, porque sin fuego no es de ahora, sin fuego que vivimos en la temporada pasada, que logró entrar entre los seis primeros para la segunda fase, ya es casi el mismo equipo. Un equipo muy bateador, lo que pasa es que su picheo todavía no tiene la misma calidad que su ofensiva, pero es un equipo que yo hoy prácticamente sería difícil dejarlo fuera de los posibles ocho que clasifiquen a la post-temporada. Está promediando 353 horas. No, están bateando muchísimo y es el líder en triple, están dentro de los primeros también en carreras anotadas, en fin. Yo creo que es un equipo, vamos a decirte, que de las provincias que pudiera aspirar, también hablamos ahorita antes de empezar, que pudiera aspirar a organizar el juego de las estrellas del 7 y del 8 de noviembre. Ahora, ¿qué nos va dejando también este primer techo? Bueno, mucho bateador, demasiado. Una liga con 301 de averaje no es una liga buena, no es una liga seria, en ningún país del mundo puede promediarse por encima de 300, cuando tu liga en realidad tiene mucha laguna desde el punto de vista de picheo. Y ahí vemos, un premio de picheo muy alto todavía, mucho descontrol de los lanzadores. Solamente dos o tres equipos ahora mismo están por debajo de las cuatro carreras limpias. Solamente Granma. Matanzas que está en 381. Y Granma que también ha tenido un poco de picheo. Y Acla de 90 ahora mismo. Entonces, fíjate, yo decía el otro día, lo mejor que ha tenido la serie, cuando tú lo miras así en parámetros, ha sido el fitdeber. ¿Por qué? Porque estamos fitdeando por las 9.74. No es un promedio excelente, pero tampoco es un promedio malo. En las últimas temporadas incluso habíamos estado por abajo los 9.70. Esto tiene que ver un poco, diría yo, porque se están jugando en casi todos los terrenos de cabecera. No se ha ido a jugar a terrenos de municipio, etcétera, donde las condiciones son más difíciles. Se está jugando también con una pelota mucho más viva, aunque ya sabemos que los errores a la defensa no solo tienen que ver con el terreno y con el bote de la pelota, sino también tiene que ver con la ubicación y el prearranque o el adelanto que cada jugador pueda tener ante una jugada posible que se pueda dar. Muchos jugamos mal colocados, etcétera. Y también, en el caso de la defensa, para terminar por ahí, hay que ver que, por ejemplo, las bases robadas, los receptores han estado muy mal. Estamos hablando de que un promedio apenas de 38, 39% ha cogido robando nuestros receptores. Eso es muy malo para una temporada, para una serie. ¿Qué otra cosa nos deja la serie? Bueno, nos deja el sinsabor de que equipos como las Tunas, como CEO de Ávila, que son equipos que, aparentemente, Pinal de Río, que han estado, yo diría que casi que inestables hacia mal. Pero estables en los últimos años, quizás. Exacto, han estado estables, pero ahora han estado inestables hacia los malos. Ganan, pierden. Ajá. Si no han podido estabilizar una racha ganadora, y eso conspira muchísimo. Nos ha dejado ver algunas figuras jóvenes que pudiéramos ya pensarlo. Un caso como los de Chapelli, que ha estado muy bien. El caso del lanzador Renier de Matanzas, líder del promedio de Guerreras Limpias. Otras consagradas que también han venido a fianciarse, como el propio Lázaro Blanco, como, por supuesto, Yordani Samón, que ha estado muy bien. Jorge Enrique Alomá, de Industriales. Entre los jóvenes, Andy Rodríguez, poema. Andy Rodríguez, de Industriales. También Denis Laza, que es un veterano de Madreveque, pero está liderando las impulsadas. En fin, yo creo que más o menos es lo que se esperaba de esos jugadores. Y quizás alguna que otra figura que, te digo, que ha impresionado y que puede ser llamada a una posible integración de equipo para el Premier el próximo año. Y finalmente, la serie nos ha dejado también, y yo quiero resaltar, porque cuando lo criticamos, hay que decirlo. Yo creo que hemos visto, sin ser de excelencia, pero hemos visto un mejor arbitraje. Mi criterio, creo que el arbitraje ha mejorado de la serie pasada a esta. Y eso también se expresa en la propia dinámica de los huevos. Fíjate cuánto duran hoy los huevos. Estamos promediando dos horas, 38 minutos, algo así. Y mucho tiene que ver el árbitro, que está constantemente exigiendo que se cumplan todos los tiempos. Y la reglamentación de las acciones que ellos hicieron. Y creo que eso nos va dejando la serie. Es decir, hay que hablar con... Aunque cuando ha estado mal, hemos dicho que el arbitraje ha estado pecho. Bueno, ahora yo creo que el arbitraje no es que, reitero, no es de excelencia, pero ha mejorado muchísimo. Ya para cerrar, Joel, queríamos... Ya habías tocado el tema de la posible sede de Juego de las Estrellas, que ahora mismo se ha definido, que será entre el 7 y el 8 de noviembre. Sobre todo, se tendrá en cuenta, por supuesto, el rendimiento de los equipos. Hablabas de Cienfuegos, un equipo que ha venido de menos a más, se ha crecido muchísimo, ahora mismo tiene cuatro victorias. Los que otros equipos también, según lo he visto, me imagino, Santiago, Camargo... Sí, mira, si tú miras por la estabilidad que tengamos, y teniendo en cuenta que muchas veces el Juego de las Estrellas se realiza para estimular a la provincia a partir del resultado de la temporada, etc. Bueno, pues tendríamos que hablar de Santiago de Cuba, como candidato. Hay que tener en cuenta también, y nos explicaba la comisión, de que tratan de no repetir una provincia, sobre todo si una provincia que hace muy poco tiempo lo obtuvo, pues no volverse a los gastos, porque eso es un gasto que implica la provincia, y para nadie es un secreto, que no estamos ahora en estos momentos económicamente para eso. Se están incluso buscando variantes, sobre el tema del que, tú sabes que estos Juegos de las Estrellas también llevan a los retirados, a los atletas de la gloria deportiva, a ver si incluso se hace alguna adecuación, para no, para disminuir los costos de la obtención de estos Juegos. Pero bien, yo veo con posibilidades, y como provincia, a partir del rendimiento de sus equipos. Descarto Camagüey, aunque ha estado muy bien, porque ya Camagüey fue sede el año pasado de los Juegos de las Estrellas, pero con condiciones, con provincias que puedan estar, y descarto La Habana, porque La Habana, lo tengo que decir así, es de las peores sedes de los Juegos de las Estrellas, y no cumple muchas veces el propósito. Ahora, creo que sin fuego, que te mencionaba ahorita, a partir de lo que ha venido haciendo el equipo, Santiago de Cuba, un candidato ideal sería Santiago, sobre todo porque su equipo ha estado punteando entre los primeros desde que empezó la serie, y Matanza. Matanza, que es el campeón pendiente, y que por tanto también merecería ser tomado en cuenta, a pesar de que hace como, quizás, no recuerdo ahora, si 3, 4 años atrás, lo pudo organizar, cuando estaba dirigiendo Víctor Mesa, pero ya ha pasado un tiempo, creo que Matanza también pudiera estar. Es decir, en sentido general, me defino con que entre esas tres provincias, pudiera estar la sede, entre Santiago de Cuba, Matanza y Sin Fuego. Hay que ver si en las condiciones del país, este Juego de las Estrellas se pudiera o no realizar, a partir del movimiento que hay que hacer de peloteros, etc., incluso la forma en que se va a instrumentar la votación, si va a ser especializada, si va a ser a través del pueblo, que eso ha sido polémico ahora con la votación de jugadores de la semana, la última, pero... 11.180 votos. Pero yo creo que la Comisión está tratando de mantener ese juego de las 3, 7 y 8 de noviembre, y veo como posibilidades a estos tres territorios de poderlo pensar. Bueno, después les estaremos informando finalmente cuando se decida cuál será la sede del Juego de las Estrellas de esta 60 serie. Joel, te agradezco nuevamente por compartir con nosotros y, por supuesto, que esta temporada hará muchísimo que hablar. Si les gustó este comentario, danos like y en próximas emisiones estaremos otra vez hablando de deportes aquí, en la sección Punto Deportivo de Cuba de Batetoría. ¡Gracias!